El Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram, informó ayer la detención de seis individuos y con ello dio por resuelto el caso de las seis turistas españolas violadas hace 13 días en una casa de playa cerca de Barra Vieja. Murillo Caram viajó a Acapulco para ofrecer una conferencia de prensa en un salón del Hotel Camino Real, acompañado del gobernador Ángel Aguirre Rivero y el alcalde Luis Walton Aburto, quien no intervino en la misma. El Procurador dijo que en ese asunto tenemos ya seis detenidos confesos, totalmente confesos, con el relato pleno de lo que sucedió y nos faltaría por detener solo a uno de los identificados en este proceso. En conferencia se informó que el ataque sexual contra las seis turistas españolas participaron siete hombres y no cinco, como inicialmente se difundió. Todos fueron detenidos en la tarde del martes y la madrugada del miércoles en el centro de la ciudad, aunque Murillo dijo que no podía revelar el lugar preciso porque está pendiente la aprehensión de uno más de los implicados. Los nombres que se dieron de los detenidos son El director de la PIM dijo que investigaciones sobre la agresión a las españolas iniciaron el mismo 4 de febrero y culminaron la madrugada de ayer con la detención de seis personas. Agradeció el respaldo de las autoridades federales y que hayan brindado los instrumentos necesarios para que junto con la capacidad de la policía se haya logrado éxito en la investigación. Para Taxco al Día, Marel Panchi y José Manuel Valladares.